Jajaja 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 Ay que ca! ¿Cómo estás? Bueno no Ay que ca! ¿Cómo trabajas? ¿Tu papá no me juega? Así es ¿Eres niña de casa? Sí ¿Niña? ¿Quién es? Niña buena ¿En serio? ¿Cuánto? ¿igiña? Papá no le llega No pasa nada ¿D u plata? ¿Niña? ¿Sí? ¿Quién hace 8 horas? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere, mamá? ¿Que te meten uno a otro o que te meten 10 grados? No, mamá. ¿Y cómo te gusta? ¿Te quiero que lleguen una larga? ¿Cómo te tiene que ser? Alto, barbón, machuaje. Alto, barbón. Hombre, bueno. De familia. De familia. Tengo bastante lo que yo. Vamos a trabajar. Que le rayo, sí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Grande! ¡Pito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Piti que me ha tenido que hacer! ¡Hola! ¿Se llama? ¡Nuí! ¡Abrazo libre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No hay mucho barbón! ¡No hay mucho barbón! ¡No hay mucho barbón! ¡Y si también lo soco, porque hay que decirlo! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No hay mucho barbón! 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 ¡Ah! ¡No hay mucho barbón! ¡Ay! ¡No hay mucho barbón! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué 2013! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Y sí, chiquita de mi mamá! ¡Que cabrón! ¡El siguiente! ¡No pienses así! ¡El hito! ¡Gracias! 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 ¡ responsabilidades! ¡Gracias de propiedad para la inspiración! ¡Gracias que proponemos!! ¡Gracias de propiedad para Cierre! ¡Gracias de propiedad para Cierre! Cierre! ¡Gracias de propiedad paraсолe! ¡Gracias! ¡gsamos! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, lo que dice. ¿De qué? Recuerda que yo lo pienso, te dijele, intenté. No, pierden, no temo que lo trataba por un niño, ¿y? Haga este, dico, ¿así te erros? Pá, dárame nada, ¿eh... Entonces que acabamos. ¿Cómo quiero que hacéis aquí? ¡Nasí rente! ¡Gracias, donc! ¡Viva Frenzy! 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 ¡Eso es mi hija! ¡Ven a la manzana! ¡Ven a la manzana! ¡Ven a la manzana! ¡Ven a la manzana! Es que lo mejor es la chica más. Hace la chica también de chica. Espero que se quita, se escuche como la chica. Y llevo la casa con todos los ojos. ¡Oy, qué bonito! ¡Un gran aplauso para los trabajadores! ¡Eso es que la galera nos mandó a nivel imp 57! ¡No a todos! ¡Somos lo cierra los dos! Un matro野 a los cinco libros. Un matro野 a los tresigned. ¡No! ¡Gracias! ¡¿Carga?! ¡Yo no amig! ¡¿Que piensan,...! Vamos a ver qué necesita luzeta. o infierno 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 el día hey 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 y y y y y ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!